¿Qué saca usted de esta reunión que sostuvo ya con los técnicos de Macruz? Hay una reunión importante porque al final que estemos todos informados es fundamental. Hemos hecho preguntas que consideramos muy pertinentes en relación al nuevo proceso, al DBC, pedirles que sea abierto, que se pueda participar también, escuchar sugerencias de gente que le entiende. Hemos hablado del tema de la industrialización, que tiene que ser el próximo gran paso. Nos han dicho que ya están trabajando en ello, que se han dado unos plazos, pero nosotros creemos que eso tiene que ser algo fundamental. Nos hubiera gustado que sea ya en este proceso, pero lo van a hacer, nos han dicho, y se han convertido a hacerlo rápido y probablemente en un par de meses estemos ya con el tema de la industrialización, por lo menos empezando a debatirlo con la gente técnica que entiende de eso. El tema de microbasurales, nos han dicho que los microbasurales, recogerlos, están contemplados en el nuevo contrato, cosa que también vemos que es positivo. Y bueno, esperemos nosotros que este sea un buen contrato, un buen proceso, que sea de manera transparente, que no se cometan los errores que se cometieron en el pasado. El tema de la garantía ya está garantizado, vale la redundancia, es decir, la ciudad no va a quedar desprotegida en el caso de que la empresa no cumpla. Y bueno, las otras han sido preguntas más técnicas sobre el por qué ya no hay el tema de que se había establecido, de que una empresa no podía participar para que haya un monopolio. Nos han explicado que el 181 lo establece así. Pero bueno, en resumen, creo que estas reuniones son importantes, son reuniones técnicas en las cuales podemos nosotros hacer consultas, tener la información que necesitamos y sobre todo fiscalizar que las cosas se hagan bien. Ustedes como fiscalizadores, la universidad también como ente del público y también el periodismo va a hacer también este mismo trabajo. ¿Lo ve saludable abrirlo de esa manera? Muy bien, creo que también se debe abrir también a la sociedad civil, a grupos ambientalistas, tal vez a colegios de profesionales como ingenieros ambientales, que también sería importante que puedan participar. Creo que mientras más personas participen, mientras más cabezas piensen en algo, se escuchan mejores propuestas y vamos a tener mejores resultados. Mi nombre a usted para la salida de esta reunión, ¿qué titular le pondría? Que todos queremos que Santa Cruz esté limpia los próximos ocho años y que de este contrato depende eso. Tenemos que ponerle mucha responsabilidad para que esto ocurra así.